El control carcelario se ha vuelto un gran desafío para el Estado ecuatoriano y los últimos vídeos que hemos observado de notables y notorios PPLs, como les decimos ahora, pues demuestra aún más el completo y total fracaso en la administración de los centros penitenciarios. Que puedan grabar este tipo de vídeos y que puedan hacer ese tipo de aseveraciones dentro de un recinto penitenciario, pues debería llamarnos la atención porque manda muchísimos mensajes. Uno de ellos es que el control les pertenece a los reos y no las autoridades. Y esto se configura aún más y nos debería preocupar aún más cuando el silencio de las autoridades es absoluto. Cuando el ministro del interior no se manifiesta públicamente, ni siquiera a través de un tuit, acerca de lo que ocurrido y de los vídeos que presentaron estos detenidos. Cuando la SNAI tampoco se pronuncia ni con un comunicado ni ante la prensa acerca de estos hechos y cómo es posible que presos tengan armas de ese calibre, que las muestren y que encima desafíen a la autoridad diciendo que las entregan de manera voluntaria. ¿Acaso debemos agradecerles porque han decidido detener la ola de violencia en el país? No puede ser que ni el ministro del interior ni el director del SNAI se manifiesten, no se manifiesten sobre este lamentable suceso. Y miren lo importante de una Asamblea Nacional, porque hoy nadie fiscaliza al Ejecutivo. No hay nadie que pueda decirles, tienen que comparecer para rendir cuentas estos funcionarios públicos. No hay nadie, no hay ningún contrapeso que pueda demandar la acción del Ejecutivo para corregir este problema. La torpeza de la Asamblea, del Ejecutivo, nos ha llevado a una situación en la cual la inacción del gobierno tiene patente de corso porque no hay nadie que los cuestione ni los fiscalice. Esto deberá sin duda ser llamado y ser tomado en cuenta por la próxima Asamblea, porque por menos incidentes se ha llamado juicio político a ministros y se los ha destituido de sus cargos. Si vemos que los PPL pueden grabar videos y tener un cuadro inmenso de lo que parece ser un gallo dentro de un centro penitenciario, pues probablemente las autoridades no deberían de estar en sus puestos en este momento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando como anécdotas estas situaciones? ¿Hasta cuándo vamos a tener que tomar hasta allá con burla lo que pasa en algunos centros penitenciarios y de cómo algunos reos deciden hoy, supuestamente, detener las acciones de caos, de violencia y de miedo y terror en la ciudadanía? Si este es el presente de nuestro país, no quiero imaginar su futuro. Por eso lo importante es la elección del 20 de agosto. El 20 de agosto decidimos con la persona que se siente en Carondelet si es que permitimos que esto continúe o si lo detenemos de una vez por todas. ¡Gracias!